La Secretaría de la Defensa Nacional informó de que fue liberado en el Estado de México el general que había sido reportado como secuestrado en Tepexo, Puebla. El Instituto Armado confirmó al Universal que el militar fue liberado en el Estado de México y se encuentra ya con la Autoridad Ministerial de Puebla, según los primeros informes, la tarde del sábado, luego de que el general brigadier salió del H Colegio Militar en su automóvil con dirección a Izúcar de Matamoros para visitar a su familia cuando fue plagiado. La esposa del general pidió ayuda a las autoridades de Puebla luego de perder contacto con su marido en las inmediaciones de Tepexo.